Y los niños proyectan palaces y sobres, especias en los ríos de la muerte, escombros en la espalda de las calles, caen los últimos derribos de las ciudades ciegas. Y los niños de pronto se despiertan los vareos, aquí tenéis una guerra, llega el mayor espectáculo del mundo. Un cielo borrachoso en el cuerpo de la tierra, en lugar de nubes nuevas, caen el teatro bajo la arena. Las manos se van cayendo de los cuadros y caen a los pies de los museos. Las estatuas se levantan sobre el polvo mientras gritan y me cantan. Y las tropas son peces boquiabiertos y las puertas se desploman desmayadas. Las tumbas se dan la vuelta y en los años se quitan días del río. Un cielo borrachoso en el cuerpo de la tierra, en lugar de nubes nuevas, caen los vareos, caen los vareos, caen los vareos, caen los vareos, caen los vareos. Un cielo borrachoso en el cuerpo de nubes nuevas, caen los vareos, caen los vareos, caen los vareos, caen los vareos. Gracias por ver el video